Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo A mí te estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pa' Sabe que sabe o hasta buscando en mi mamá Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti que cabe Yo no tengo cuisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después saludaje Pasito a pasito Yo no tengo cuisa, yo me quiero dar el viaje